Y primero quisiera resaltar que es lengua de señas mexicana. No es lenguaje, sino lengua, porque es un idioma. Un idioma que es para las personas sordas que no escuchan y que a través de un sistema manual es como ellos pueden comunicarse con toda la sociedad. En sí, entonces, el concepto general que podemos decir lengua de señas es... La lengua materna de las personas sordas. Correcto. Y decías que está mal implementado decir sordomudos. Ajá, porque lo que hay afectación es en el oído, más no en las cuerdas vocales ni en el aparato fonoarticulador. Solamente es cuestión del oído. Ok. Queremos preguntarte también cómo se conforma una seña. Una seña va a estar conformada por la configuración manual. Primeramente, la configuración manual es la forma en que nosotros vamos a poner las manos. También, si va hacia la palma, hacia el frente, o si va con el dorso. Ok. También, el movimiento de la mano. Por ejemplo, en el alfabeto manual, la Q tiene un movimiento. Ok. Pero ya en una seña, si yo hago esto, te ayudo. Pero puedo pedir ayuda, yo también me ayudas. Es el movimiento, la direccionalidad. También, es en dónde ubico yo la seña. Porque debo de tener un cuadrito aquí, en este centro, es donde yo hago la seña. Si quiero decir estrella, hago la seña de estrella y hacia arriba, porque está en el cielo. ¡Ay, qué bonito! Ajá. Y regularmente todo lo hacemos aquí en el pecho. Correcto. ¿Y qué es la firma o la seña personal? Por ejemplo, con el alfabeto manual, podemos deletrear los nombres. Pero si alguien tiene un nombre muy largo, o dos nombres, sería muy tardado estar deletreando el nombre. Claro. Entonces, las personas sordas son quienes ponen esta seña. Ellos son muy observadores. Siempre que no tenemos alguno de los sentidos, desarrollamos otro. Claro. Y la visión para ellos es fundamental. Ellos enseguida nos detectan cuál es una característica de nuestra cara, de nuestro cuerpo. La expresión, ¿no? Exacto. Y nos ponen una seña. Por ejemplo, toman la inicial del nombre y alguna característica. Ok. Por ejemplo, mi seña es la letra T. Y como siempre uso lentes, bueno, las lentes, ¿no? Ay, qué lente. Entonces, el lugar... T, lente. Exacto. Por ejemplo, yo, Cristín, ¿y pestañas? Bueno, es que la seña nada más la pueden poner los sordos. Ellos son. Nosotros oyentes no podemos intervenir en esa parte. Correcto. La comunidad sorda tiene sus propias reglas y tenemos nosotros oyentes que respetarlas, ¿no? Correcto. Entonces, ellos conviven con ustedes, los observan y determinan. Y ellos serán, ahora sí que el dote, ¿no? Ajá. Oye, está interesantísimo este tema. Y bueno, hablando de que ellos son los que deciden y nos ponen y demás, ¿por qué consideras que es importantísimo que todos aprendamos el lenguaje de señas mexicano? Bueno, fíjense, déjenme decirles que el día de hoy es 23 de septiembre, que es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Ajá. Primerito eso, ¿no? Entonces, es importante porque todos tenemos derechos, todos ciudadanos tenemos derechos, igualmente ellos tienen derechos. La lengua de señas ya es patrimonio lingüístico de aquí de México. Claro. Entonces, tienen derechos y debemos de respetar la manera de comunicación de ellos. Por ejemplo, ellos no son la barrera. Las barreras somos la sociedad que no conocemos la lengua de señas, porque ellos pueden venir y se comunican con nosotros. Pero yo al no entender, la barrera soy yo para ellos. Claro, y ahí es muy importante tocar el tema de la inclusión realmente, ¿no? Así como nos hemos preocupado a lo mejor que en las banquetas haya accesos para menos válidos, también a lo mejor un lenguaje básico de señas, porque pues hay que ser inclusivos. Y es que me dicen que es obligatorio en algunos lugares. Sí, en todo México ya es obligatorio. Por ejemplo, en la educación ya está en la ley de que se debe de enseñar a los alumnos sordos en su lengua materna, quiere decir en la lengua de señas. Claro. Los docentes deben de estar preparados, aunque sea a un nivel básico, para poder enseñarles. Por ejemplo, también es muy importante porque la cuestión laboral, deben de abrirse los espacios laborales para las personas sordas. Por supuesto. Por supuesto. Y para finalizar, ¿algún mensaje que le quieras dar a toda la gente que nos está viendo ahora en casita acerca de la importancia de la inclusión y que todos nos preocupemos y pongamos un granito de arena para hablar acerca de este gran lenguaje de señas mexicano? Claro. Todos estamos expuestos a lo mejor en algún momento, ya está por accidente, por la edad de ir perdiendo la audición. Entonces, una persona que no puede comunicarse se aísla y tenemos que luchar por estos derechos de todas las personas, de que puedan estar incluidas dentro de la sociedad, gozando de todo lo que la vida nos otorga para tener una vida digna. Y invito, bueno, a toda la sociedad a aprender la lengua de señas mexicana. Así es, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias por generar y crear conciencia para toda la gente que nos está viendo en casita y sobre todo, pues para hacer un mundo y un país mejor. Muchísimas gracias. Gracias. María Teresa, por ejemplo, si yo quiero decir, seguimos en Vuelve a la Vida, ¿cómo sería el lengua de señas? Por ejemplo, depende mucho del contexto. En la lengua de señas no podemos interpretar palabra por palabra. Entonces, por ejemplo, volver es volver, volver, vida. Pero, sin embargo, el contexto volver a la vida sería como de la televisión, ¿no? Ajá, televisión. Vida, ¿no? Vida a lo mejor regresar. Ok. Aunque, por ejemplo, depende mucho del contexto que le queramos dar, ¿no? Claro, claro. Wow, ok, pues regresamos. Y pues regresamos con muchísimo más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.